Conoce las mejores frases para antes, durante y después del sexo. Experimente nuevas sensaciones, no se queden con lo que saben y aprendan a salir de la rutina. Si eres de lo que les gusta fantasear con frases sexuales, tienes que conocer cuáles son las mejores. Existen mil y un maneras de seducir a tu pareja, pero la que es más efectiva sin duda alguna es a través del oído. El dirty talk o tener el detalle de decir las palabras correctas que estructuren la frase perfecta en el momento indicado, puede causar la mayor de las excitaciones. Un estudio realizado por la doctora Elizabeth Babine, a más de 200 estudiantes en la Universidad de Cleveland, demostró que las personas que se expresan con palabras durante sus relaciones sexuales se mostraron más satisfechas que aquellas que no lo hacen. Conoce a continuación las mejores frases para antes, durante y después del sexo. Antes, se te ve increíble el cabello, hacer énfasis y halagar cualquier parte de él, ella hará que se sienta bien porque notaste algo en lo que invirtió tiempo y esfuerzo, me encanta como me besas, enfatizar en estos detalles, enfócate en hacerle saber que es lo que te encanta cuando te besa. La intensidad, la forma, la técnica, me encanta estar contigo, hacerle saber que es una parte importante en tu vida, encenderá la chispita del amor. No es necesario hablarle sucio para excitar la roba, durante, me fascina, tú, admira su cuerpo, seguro existe una parte que te gusta más. Exalta, toca, experimenta y hazle saber que te encanta pasa tiempo ahí, me vuelve loca roba su sabor, también su parte íntima es una zona muy importante para él, ella en todos los aspectos. Haz que sienta cómoda roba y plena de pies a cabeza, en esa posición te ves muy sexy, que no sea solo espectadora, hazla participe y ayuda a la roba a olvidar sus miedos. Mientras más cómoda roba y relajada se sienta, todo fluirá de mejor manera, después, gracias por, demuestra que aprecias el gesto. Es un gran regalo que te permita estar dentro de ella, pasar tiempo justos y entregarse completamente, podría estar aquí eternamente, el tiempo a su lado es mágico. Utiliza su piel como un lienzo, une sus lunares con ayuda de chocolate líquido y después retíralos con tu lengua, amo cuando, debe de saber cuál es tu parte favorita del acto, de tu cuerpo y del trato que le das. Que nada pase desapercibido, fuente, ideasqueayudan.com Seguid leyendo